Hoy vamos a hablar de un lenguaje maravilloso, un lenguaje que por muchas cuestiones y por muchas razones se llama lenguaje universal. Es la música. Te alegra la vida, te hace llorar cuando tienes ganas de llorar, te hace reír cuando necesitas reír y sobre todo te expande el corazón y te hace sentir maravillosamente bien. Tenemos en este país voces maravillosas y realmente merece la pena atenderlas, acompañarlas, escucharlas y sobre todo disfrutarlas. A medida que vas cumpliendo años, yo a medida que he ido cumpliendo años, cada vez necesito más darme un buen baño de música. Tengo incluso alguna pequeña relicia, como la de Bruce Printing, lo que se llama el box, que es una auténtica maravilla porque en un momento dado, con motivo de algún aniversario, hace un álbum donde él escribe sus cosas y es una joya absoluta que me la regaló un muy buen amigo y creo que fue el regalo de mi vida. Por lo tanto, yo creo que los mayores debemos también poner música en nuestra vida y bailar. Yo bailo hasta con mi perrita. A cámara, mira a cámara, siempre a cámara. Bueno, os animo a que escuchéis música. Tenemos unos cantantes en este país maravillosos. Realmente merece la pena escucharles. Acostumbraos a oír un poquito de música todos los días. Veréis como no podéis vivir sin ella.